El placer de viajar Con Carmelo Jordá y Kelu Robles Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estés escuchando Bienvenidos a este nuevo y especial episodio del placer de viajar que como todos sabéis es el mejor podcast de viajes desde que el 18 de enero de 1871 Hoy voy al día Ya te veo Bueno pues te decía el 18 de enero de 1871 y gracias sobre todo a un señor que se llamaba Otto von Bismarck nació un país que se llama Alemania Me alegra, me alegra de que des ese dato porque en este episodio volvemos a Alemania y volvemos por supuesto de la mano de nuestros amigos de la Asociación de Sitios Patrimonio de la UNESCO de Alemania y la Oficina de Turismo de Alemania Así que vamos a hablar una vez más de todos esos sitios, ciudades, monumentos Hoy tenemos una lista de 10 sitios fantásticos, 10 sitios, monumentos, ciudades efectivamente Algunos seguro que los conocéis, que habéis oído, al menos los he hecho de nombrar pero también estoy seguro de que hay muchos que no los habéis oído nombrar en vuestra vida y os aseguramos que son espectaculares Van a ser una sorpresa y además una gran sorpresa Y además, hablando de sorpresas, no os lo vamos a contar solo nosotros Eso es porque tenemos a 5 expertos que nos van a hablar de 5 de los 10 sitios por los que pasará nuestra ruta de hoy y que ya veréis que bien nos lo van a contar Y eso no es todo, es que aquí estamos, es que qué generosidad, es que cómo nos entregamos Es una cosa impresionante En la segunda parte hablaremos de un sitio muy especial aquí en España que es el Monasterio de Piedra que es una pequeña maravilla y que además yo creo que tiene un mérito que a mí me gusta que es uno de los primeros sitios de hecho yo diría que es el primero creado específicamente como tal para ser un destino turístico No sé si, es decir, claro, porque una catedral es un destino turístico pero no lo hicieron para eso Ah, qué curioso esto A mí me parece que esto sí que es probablemente el primer sitio que tampoco es que se crease directamente para eso En fin, ya lo contaremos luego Sí, estamos muy monumentales y muy históricos así que no podemos perder más tiempo La primera parada en nuestra ruta de este episodio es Treveris, una de las ciudades de Europa que creo yo conserva mejor su patrimonio en este caso además un patrimonio que llega nada más y nada menos que desde Roma y para hablarnos de ella tenemos un invitado muy especial que es Susana Brockhausen que es una guía turística en Treveris y que como ustedes podrán deducir enseguida por su acento es alemana pero nacida en un sitio que no sé es como más cercano que es Colombia Susana, bienvenida a tu podcast Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por haber pensado en Treveris Un placer tenerte aquí Susana, para que nos imaginemos porque sabemos que Treveris tiene y ha tenido un gran legado romano ¿Cómo era esa Treveris romana? Bueno, pues mira, en la época romana Treveris era una ciudad espléndida y muy rica incluso llegó a ser una de las capitales del imperio romano y como capital pues bueno fue por lo tanto residencia imperial es decir que aquí vivieron varios emperadores y entre ellos Constantino el Grande justamente fue a partir del reinado de Constantino cuando Treveris alcanzó su apogeo y se convirtió en una ciudad tan elegante y suntuosa que fue incluso llamada la Roma II o Roma del Norte bueno, yo creo que eso lo dice prácticamente todo Desde luego que sí ¿Qué se puede encontrar de aquella Roma II tan esplendorosa en la Treveris actual? Bueno, pues mira, actualmente se conservan la Puerta Nigra que es tal vez el monumento principal porque es el emblema de la ciudad que es una puerta romana monumental del siglo II también tenemos la Basílica de Constantino una ola gigantesca que era la sala del trono de los emperadores y además pues tenemos un anfiteatro, las ruinas de tres baños termales el Puente Romano y bueno y muchos otros monumentos todos están catalogados Patrimonio Mundial por la UNESCO Pero también no solo hay romanos sino que también hay una Treveris medieval que tiene Patrimonio Mundial y que hay que disfrutar, ¿no? Sí, 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 también efectivamente de la época medieval hay edificaciones que presentan siglos de continuidad histórica muy prestigiosa por ejemplo, aquí se deben destacar la Catedral de Treveris y la Iglesia de Nuestra Señora ambas son Patrimonio Mundial son iglesias medievales pero están construidas sobre los cimientos romanos de las primeras iglesias cristianas edificadas por Constantino la Catedral incluso en su edificio central es completamente romano de la misma época de Constantino y por lo tanto es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, en su interior se guardan varias reliquias y la más importante es la Santa Trónica de Jesucristo Anda, nada más y nada menos Nada más, exactamente Susana, yo estoy seguro de que aparte de los grandes monumentos que hacen que una ciudad como Treveris sea Patrimonio Mundial tiene también rincones secretos que tú como conoces también la ciudad nos podrías recomendar porque tiene que haber algo más de los grandes monumentos y seguro que tú sabes lo que les gusta y está un poco más fuera de las guías y lo que les gusta especialmente a los viajeros españoles Bueno, sí, tienes razón hay que decir que Treveris es una ciudad muy agradable y bonita está situada a orillas del río Morcela no sé si ya lo sabéis y bueno, está rodeada de viñedos por lo tanto posee una cultura vitivinícola propia, ¿no? muy arraigada ya desde la época romana y con vinos de gran calidad quizás un pequeño secreto es el mercado de Navidad de Treveris que tiene lugar todos los años de noviembre a diciembre y se considera uno de los más pintorescos y bonitos de Alemania tiene realmente un ambiente maravilloso y atrae muchísimos visitantes de muchos países y de la región y de todo el entorno Yo creo que fíjate que en los viajeros españoles no solemos visitar tanto los mercados de Navidad alemanes y que cuando vamos nos encantan que es un poco de contradicción ahí porque es algo que aquí en España a ese nivel, de ese modo no existe y la verdad es que sí que nos gustan mucho así que tomamos nota de ese pequeño secreto y nada Susana, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado como es Treveris Gracias a ustedes, muchísimas gracias Seguimos en nuestra ruta damos un salto muy grande en el tiempo aunque no tanto en el espacio y nos vamos a la fábrica siderúrgica de Volkringen o una cosa así, que ya sabéis que nuestro alemán es como es donde han logrado convertirlo que era una gran fábrica siderúrgica que cerró pues como tantas otras en Europa por la crisis de los años 80 en ahora un vibrante centro cultural y de ocio que está, por cierto, en la región del Sarre que es cerquita del río Sar es decir, junto a la frontera con Francia es la única, llamémosle, herrería del mundo del periodo de la revolución industrial a la industrialización posterior que ha permanecido prácticamente intacta y se construyó, eso sí, durante prácticamente dos siglos porque esto, claro, eran complejos enormes que iban cambiando, que iban mejorándose que iban ampliándose pues eso, durante el siglo XIX y el siglo XX estuvo construyéndose, dejó de funcionar no hace tanto y ahora se puede visitar, que es lo chulo y de hecho, bueno, ya desde el principio haces un ascenso así a una plataforma que está a 27 metros de altura y que ya, ahí ya empieza a molar aquello y dices, pues esto es impresionante pero bueno, tiene, es un recorrido que está además, que es curioso y yo, esto me parece especialmente meritorio en este tipo de instalación porque está preparado, está libre de barreras puedes ir con, digamos, con cualquiera que sea, con un carrito, si consigas ruedas con lo que sea, está muy bien señalizado y bueno, pues la verdad es que es una visita muy interesante destacan sobre todo algunos elementos que en su momento se quitaron y que hoy en día son obras maestras de la ingeniería por ejemplo, una sala de refrigeración de 6.000 metros cuadrados que ya da para poner ahí jamones, por ejemplo o los seis altos hornos de la siderúrgica que eran un auténtico espectáculo y que bueno, y que hoy en día siguen siendo un auténtico espectáculo visual Oye, pues me encanta este punto de la ruta porque aquí siempre somos fans del turismo industrial A mí ya sabes que esos sitios me encantan que son súper fotogénicos y que además siempre uno aprende muchas cosas ahí Sí, es verdad Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño giro un volantazo porque en esta ruta también podemos descansar disfrutar del relax que nos ofrece Baden Baden que es una de las tres grandes ciudades spa de Europa y de las que hay en Alemania hay otras dos que son Baden y Bad Kissingen y bueno, a mí me encanta tener estos momentos de relax en una ruta como esta Por poner un poco de contexto sobre las ciudades balnearias de Europa pues son testigos al final de una cultura balnearia europea internacional que se desarrolló desde principios del siglo XVIII hasta la década de 1930 y esto pues llevó al surgimiento de grandes complejos turísticos de ahí viene en realidad lo que es el concepto del disfrute del viajar Es una de las primeras grandes causas de turismo y por la que la gente iba pues a tomar las aguas a tomar los baños y efectivamente empezó muy pronto Sí, y luego además esto influyó muchísimo a nivel de la arquitectura porque la tipología urbana en torno a estos conjuntos de edificios de spa como baños, courthouse y cursal con edificios y salas dedicadas pues a la terapia hay todo tipo de elementos como salas de bombas, salones de bebidas columnatas, galerías diseñadas para aprovechar esos recursos naturales del agua mineral y bueno pues para poder bañarse y beber también y bueno entre esas instalaciones relacionadas pues se encuentran además un mundo de jardinería de todo este tipo de arte que hay para cuidar el entorno para poder relajarnos casinos, teatros, hoteles, villas infraestructuras específicas como balnearios y todos estos conjuntos están integrados en un contexto urbano pues que incluye un entorno recreativo terapéutico con lo cual hoy en día sigue estando vigente y es súper agradable pues recorrer una zona como esta visitar Baden-Baden y conocer este conjunto que es Baden-Baden yo creo que son 11 las ciudades balnearias patrimonial humanidad en toda Europa pero Baden-Baden yo creo que es quizá la más famosa de todas y una de las que dio inicio a esto es decir o sea es de los típicos sitios en los que se habla de decir los baños pues eso en toda Europa es una de las más conocidas y encima es que está en la Selva Negra que es un lugar además que aquí nos encanta es un lugar espectacular o sea que bueno que es una parada interesante para tomar fuerzas para seguir nuestro recorrido Carmelo un recorrido que de ahí de Baden-Baden nos lleva a Stuttgart es una ciudad tampoco estamos haciendo paradas tenemos etapas no demasiado largas Stuttgart no está nada lejos de la Selva Negra y Stuttgart aparte de otras muchas cosas interesantes de hecho hablamos de Stuttgart no hace demasiado aquí en el podcast tiene también uno de los barrios más importantes para la historia de la arquitectura del siglo XX ¿por qué? pues porque allí hay casas de señores como Le Corbusier Mies van der Rohe Gropius es decir tres de los grandes magos de la arquitectura tres de los arquitectos más influyentes del siglo XX y que cambiaron la arquitectura tal y como la conocemos tres de los cuatro es decir no es que sean tres de muchos sino tres de cuatro o cinco de los arquitectos más importantes la cosa concretamente está a las afueras de Stuttgart y pasó tuvo lugar en 1927 cuando se hizo una exposición con un nombre que no me atrevo a ver estos ilegibles y larguísimos exacto alemán y esa exposición consistió en que 17 jóvenes arquitectos de ese momento de toda Europa construyeron varios edificios de vivienda en toda esta zona en una zona un poco las afueras de la ciudad es un barrio tranquilo está como en una colina yo recuerdo que lo visité un día así una mañana como muy tranquila todavía no había nadie en la calle prácticamente y la verdad es que es un sitio muy bien elegido porque parece que era un sitio pues eso muy tranquilo muy espacioso con vistas muy a propósito para esta arquitectura toda la colonia todas estas casas la verdad es que merecen una visita porque es como digo un sitio precioso pero lo que es patrimonio mundial son las dos casas adosadas que creo que hizo allí Le Corbusier que es pues eso como hemos dicho antes uno de los grandes grandes arquitectos del siglo de todo el siglo XX son patrimonio de la humanidad porque son como un conjunto de obras de Le Corbusier en cuatro continentes que son patrimonio de la humanidad pero estas la verdad es que son muy bonitas porque además son de bastante el principio de la carrera de Le Corbusier yo creo que tienen un interés especial ahora dentro de estas casas se hace el museo Weizenhof en la primera casa se ha hecho una exposición sobre el origen y la historia del lugar que es bastante curiosa y en la segunda pues es como un viaje en el tiempo porque está más o menos como la pensó y la dejó Le Corbusier incluso se han restaurado y rehecho parte del mobiliario para que te sientas como debía sentirse el afortunadísimo propietario de esta casa allá por los años 30 que bueno yo sé que esta parada la disfrutas especialmente Carmelo y hay otra en esta ruta ¿tenemos prehistoria? pues también hay prehistoria si nos vamos a las cuevas en los Montes Suavos y luego a Limes del Danubio vamos a hacer otra parada también espectacular porque en los Montes Suavos se encuentran las obras de arte más antiguas de la humanidad nada menos las cuevas con el arte más antiguo de la era glaciar el paisaje ya combina estos palacios castillos de época con sus montañas de altura media suavemente onduladas que fueron surgiendo con el paso del tiempo y la erosión del mar Jurásico del mar Jurásico por eso actualmente en esta zona se pueden apreciar pues una variedad de fósiles increíbles que se han descubierto en la región y que se exhiben además en diferentes museos de los alrededores y luego vuelves de las vacaciones y le dices a tu cuñado ¿dónde has estado? pues he estado en el mar Jurásico en el mar Jurásico y el tío se cree que le estás tomando el pelo que en parte es cierto pero es que es verdad has estado en el mar Jurásico y viendo además una de las señales muestras de arte pues más antiguas del mundo porque fue hace unos 40.000 años cuando el ser humano desarrolló allí su creatividad por primera vez y esculpió pues tesoros de una belleza increíble por ejemplo uno de los que más me llama la atención es el hombre león que es único en el mundo porque bueno este está en el museo de Ulm y posee una de las tallas figurativas más antiguas de todo el mundo con lo cual es una parada ineludible pero luego hay otra ya sabes que aquí nos gusta mucho decirlo de cuál es tu imperio romano porque está muy de moda esta expresión o qué han hecho los romanos por nosotros y demostrarlo y explicarlo y en esta ruta por Alemania en estos lugares patrimonio como se estaba en Tréveris nada más y nada menos claro pues en Limes del Danubio en el tramo occidental también se encuentran muchas huellas del imperio romano allí se pueden descubrir pues vestigios como fortalezas termas campamentos legionarios torres de vigilancia murallas fronterizas museos también ¿no? que guardan todo tipo de cosas que por sus dimensiones y cuando estás allí lo conoces un poco lo ves te das cuenta de lo inmenso que era aquello y de lo inmenso que era ese imperio capaz de mantener esa frontera vigilada durante miles de kilómetros y con sus puestos de control con su empalizada en fin son 600 kilómetros de la antigua frontera del imperio romano o sea que tenía ese extendió normal que se extendiera tanto ¿no? todo el imperio el sexto lugar de esta ruta es un templo muy especial la iglesia de peregrinación Vizquierque de la que nos va a hablar Susanne Lenker gerente de turismo de Van Femminkel sí otro de esos nombres alemanes que nos cuesta mucho Susanne encantado de tenerte aquí bienvenida a tu podcast gracias buenas tardes Susanne ¿por qué es tan importante esta iglesia? cuéntanos un poquito de su historia en el año 1730 en el monasterio de Steingaden se fabricó una figura del Cristo flagelado para las procesiones del bienes tanto la figura pero era tan miserable y angustiosa que los fieles ya no querían verla y ya no se usaba María Loria una campesina muy devota pidió la figura María María vivía en un lugar solitario en medio de una zona pantanosa y un bosque cerca de Steingaden María en su casa rezó fervientemente ante la figura en el año 1738 María afirmó haber visto lágrimas en los ojos de la figura del Cristo flagelado el rumor sobre el milagro de las lágrimas se extendió rápidamente en los años siguientes muchos peregrinos comenzaron a visitar la figura debido al creciente número de peregrinos el monasterio de Steingaden ha construido una pequeña capilla para la figura que pero pronto resultó insuficiente por ello el abad encargó la construcción de la búsqueda el arquitecto dominico Simmermann de Landsberg construyó la iglesia entre los años 1745 y 1754 y es una iglesia espectacular sobre todo por su interior que es bueno con una decoración excelsa brutal mientras que el interior mientras que el exterior es muy sencillo como la gente cuando llega allí como describirías tú ese contraste como vive la gente ese contraste entre ese exterior sencillo y ese interior tan ricamente decorado el contraste del exterior sencillo el interior es una espléndida muestra del rococó con una armonía única entre arquitectura escultura trabajos de estuco y pintura y raria claridad luminosa es una estructura muy ligera que fue posible porque la iglesia fue completamente construida durante la época del rococó el interior de muchas otras iglesias del rococó fue remodelado dentro de una estructura más antigua eso es la diferencia el rococó buscaba acercar lo esencial a los creyentes algo que no se veía como una exageración en su época sino como un reflejo del brillo divino agobiados por la guerra y la dureza de la vida cotidiana los creyentes encontraban en esas majestuosas iglesias un lugar donde podían orar a sus santos y recuperar fuerzas para enfrentar los desafíos del día a día y la gente que busque en google imágenes de la iglesia porque de verdad es algo absolutamente alucinante esto es la imagen pero yo como técnico de sonido y amante del sonido he leído que se celebran conciertos en su interior así que me imagino que tendrá una acústica espectacular susan como es la experiencia de vivir un concierto en un lugar así la iglesia tiene una acústica maravillosa se percibe una gran armonía entre el arte y la teología entre la luz y el sonido en esta combinación se puede experimentar toda la belleza de la vida esto es especialmente evidente durante los conciertos o también las meditaciones musicales con música de órgano esto se celebra todos los miércoles en verano la experiencia de escuchar música en este espacio luminoso y decorado es realmente especial crea una profunda conexión con el ambiente y la religiosidad religiosidad del lugar se puede decir que es como vivir el milagro de la vida ya para terminar nos hemos hablado del interior de lo que es la música de esa decoración tan espectacular pero como es un poco las cosas que hay alrededor de la en el entorno de la iglesia es una zona interesante para visitar la iglesia es ubicada en un prado vis significa prado iglesia en el prado rodeado por pocas granjas y dos tabernas la iglesia se encuentra en el paisaje ondulado del prealpino en el fondo de la iglesia se alza la cordillera de Trauchberg y el observador atento notará que el techo de la iglesia refleja la forma de estas montañas hay muchos caminos para ciclistas y senderistas que llevan hasta la iglesia el sendero desde Schengaden que atraviesa una zona pantanosa a través de pasarelas de madera es especialmente pittores pues Susán muchísimas gracias por haber participado en este podcast por habernos contado todo eso de ese lugar tan especial y nada a ver si la próxima vez nos encontramos en esa iglesia que a mí me han quedado muchísimas ganas de conocerla estoy contenta si nos encontramos y de una iglesia tan especial vamos a pasar a algo tan curioso como el sistema de gestión de agua de Augsburgo la ciudad que ha logrado hacer de una cosa utilitaria a una cosa práctica pues una auténtica obra de arte y además esto nos lo va a explicar otra invitada muy especial que es Catarina Diner que es historiadora y guía en la propia ciudad Catarina bienvenida a tu podcast gracias Catarina a ver cómo se tienen que imaginar los oyentes porque esto es alucinante porque el sistema de aguas de Augsburgo contiene nada más y nada menos que 22 monumentos si es curioso verdad el sistema de gestión del agua de Augsburgo es muy innovador y un poco complicado pero también sostenible ha sido desarrollado por la ciudad o sea por el consejo en varias fases desde el siglo XIII y atestigua el manejo ejemplar del recurso vital del agua y este patrimonio de la humanidad se basa en la unidad funcional de un total de 22 objetos muy distintos entre ellos un sistema de canales torres de agua con estaciones de bombeo de la edad moderna una carnicería municipal antiguamente refrigerada por agua tres fuentes monumentales de especial calidad artística y centrales hidroeléctricas que aún hoy generan electricidad respetuosa con el medio ambiente y también debo mencionar nuestra agua podable que procede de nuestro bosque municipal y es una de las mejores de Alemania yo lo bebo todos los días y es difícil de creer pero son casi 200 kilómetros de agua que atraviesan la zona urbana actual es muy curioso se crea nos dices en el siglo XIII y en qué épocas creció y se expandió y se convirtió en lo que es hoy en día cuáles han sido los hitos de ese crecimiento vale la energía hidráulica fue siempre un factor pionero para el desarrollo de Augsburgo en varias épocas los romanos se quedaban aquí porque había mucha agua y durante la edad media los primeros ingenieros de Augsburgo fueron muy ingeniosos a la hora de represar y desviar el agua de los tres ríos Lech Werthach y Zingold para que llegara a toda la ciudad y hablamos de los siglos XII y XIII esto les convirtió en pioneros en toda Europa y como resultado muchos artesanos que aprovechaban la fuerza del agua se asentaron en la ciudad y entonces a partir del siglo XV toda la ciudad incluida la parte alta se abastecía de agua potable y la ingeniosa idea consistió en bombear el agua utilizando la fuerza hidráulica después en el siglo XIX la abundancia de agua y madera que tenemos aquí propició el establecimiento de numerosas fábricas en Augsburgo en 1879 se inauguró en Augsburgo la primera central abastecedora de agua del mundo que sustituyó los depósitos de agua por calderas presurizadas estableciendo así nuevos estándares técnicos tanto que se habla ahora de sostenibilidad fíjate que ya hace siglos cuando las otras ciudades de Europa no tenían cloacas ya tenían un sistema de gestión de agua potable que es que es increíble si los oyentes que son viajeros Carmelo y yo que ya nos está despertando muchísima curiosidad el sistema de agua de Augsburgo Catarina ¿cómo podemos conocer lo que tenemos que hacer para poder verlo? Hay distintas posibilidades por ejemplo hay un centro de información del patrimonio mundial que se encuentra en la plaza del ayuntamiento y el objetivo de este centro de información es ofrecer una primera impresión del sitio del patrimonio mundial que se extiende a lo largo de los 30 kilómetros y muchos de los 22 objetos pueden contemplarse directamente como los canales las fuentes renacentistas y también algunas de las obras hidráulicas pero otros objetos solo pueden visitarse en una visita guiada o virtualmente por razones de conservación y también hay visitas guiadas por la ciudad y recorridos en bicicleta centrados en diversos aspectos del agua Bueno pues que la gente lo sepa que lo mejor es una de esas visitas guiadas que así puedes verlo absolutamente todo la última pregunta Catarina que es una curiosidad casi personal que se nos queda porque en un sistema tan complejo y con tantas cosas seguro que hay un rincón o un monumento o algo que para ti es un poco más especial y a nosotros siempre nos gusta que los testigos directos nos cuenten que es eso para ellos lo más especial o lo más bonito o lo que por alguna razón le tienes tú un cariño distinto Sí, claro a mí y creo que a mis amigos también nos encanta todo el parrio de artesanos con sus canales de ley y también tengo la suerte de vivir aquí pero para explicar a nuestros huéspedes y también a los lugareños por qué tenemos este título de la UNESCO me gusta mucho mostrar las hermosas fuentes renacentistas y también las torres de agua cerca de la Puerta Roja Pues tomamos nota de todo eso el barrio es solo de oírte me apetece ya visitarlo y seguro que a la gente que nos está oyendo al otro lado también muchísimas gracias Catarina ha sido un placer tenerte en el placer de viajar Nada gracias nos quedan ya pocas paradas en esta ruta tan maravillosa y tan apasionante y una de ellas es el centro histórico de Ratisbona y Staddanhof o algo así perdonadme aquellos oyentes alemanes que odiéis nuestras pronunciaciones perdonadnos en general sí bueno en realidad son dos ciudades que es como una sola porque está separada por el Danubio una separación que ya los romanos liquidaron con un impresionante puente romano que hoy sigue allí que se puede ver y se puede usar estamos ante una historia efectivamente pues de dos mil años prácticamente y tiene patrimonio desde esos tiempos romanos hasta bueno pues sobre todo la edad media y lo que es más importante no es que solo tenga patrimonio sino que ha logrado mantenerlo casi intacto porque fue una de las ciudades alemanas que sí que tuvo algún bombardeo en la segunda guerra mundial pero como no se había como no era un centro industrial pues no fue tan dañada como otras no fue un objetivo militar tan castigado como otras ciudades alemanas claro tiene muchos monumentos medievales importantes por ejemplo el mercado el ayuntamiento la catedral tiene también restos de una muralla romana bastante impresionante pero no es una maravilla solo porque tenga digamos un monumento concreto en un sitio así que te llame la atención sino porque todo ese casco antiguo muy bien conservado pues está lleno de torres de iglesias de monasterios y sobre todo tiene un carácter muy especial con edificios que generalmente son muy altos porque el espacio se ve que está muy cotizado y eso genera calles estrechas oscuras pues que tienen un encanto medieval que nos gusta mucho encontrar en este tipo de sitios vamos a conocer un monumento en el que hay que hacer una parada muy especial de esas en las que hay que pasarse un tiempo y disfrutarla y lo vamos a hacer con pues el mejor invitado en este caso hablamos de la ópera de los más graves de Bayreuth ahora nos dirá bien cómo se pronuncia el nombre es Frank Niklas y ya nos está escuchando Frank ¿qué tal? sí todo muy bien se pronuncia Bayreuth intentaremos pronunciarlo bien pero no prometemos nada Frank la ópera de Bayreuth o Bayreuth sí ahí tiene bueno junta muchas cosas y entre ellas una arquitectura que es espectacular un sonido que también dicen los expertos que es único en todo el mundo y está allí desde mediados del siglo XVIII y a mí lo que más me ha sorprendido es cómo ha podido conservarse tan bien durante tanto tiempo una maravilla que ha llegado a nuestro tiempo pues prácticamente sin ser tocada sin ser cambiada prácticamente en nada bueno es una auténtica obra de arte y hemos tenido mucha suerte aquí porque se usaba solamente durante poco tiempo en aquella época en el siglo XVIII para iluminar los teatros se usaron miles de velas y por eso casi todos los teatros de esa época más tarde o temprano se quemaron pero este teatro esa opara se usaba solamente durante 10 años más o menos y después ya nada más hasta el siglo XIX y claro ya en el siglo XIX no había velas y habíamos pasado un poco el riesgo claro y eso es la suerte que hemos tenido por eso existe hasta hoy sin cambiar y de los colores de la pintura que hay casi un 90% está como estaba en esa época imagino que esto es algo que valorarán los vecinos de la ciudad de Bayreiz con esa relación que puedan tener con la ópera ¿cómo se nota su presencia en la ciudad? bueno durante el año es el monumento número uno que visitan los visitantes en Bayreiz tenemos varios parques y palacios y tenemos la otra ópera del Festival de Wagner pero esa ópera del Mar Grave del siglo XVIII es un monumento excepcional y por ejemplo en este año más de 20.000 visitantes internacionales de Alemania lo votaron entre los 100 mejores monumentos y en efecto entre los top 10 los 10 mejores está actualmente el número 8 de los mejores monumentos de Alemania es fantástico me imagino que una vez ahí en la ciudad pues se puede uno apuntar y hay visitas organizadas ¿cómo es la visita? ¿cómo se puede visitar la ópera si uno está allí? bueno está abierto al público casi todos los días solo hay 4 o 5 días en el año por Navidad y Noche Vieja eso que está cerrado pero todos los días demás también los lunes está siempre abierto ¿y hay visitas con guía? o es la visita hay visitas hay visitas guiadas y también se puede visitar individualmente hay un un app en el en Google Play Store o en el en el Apple Store Open House Pyro se llama y en en varios idiomas y también se puede visitar con el app hay varias formas de visitarlo hombre esto está muy bien para conocer cómo es el edificio tanto por fuera por dentro su historia pero si ya encima queremos disfrutarlo a nivel artístico imagino Frank que habrá una programación de la que podamos disfrutar como espectadores ¿no? sí pero principalmente es museo hoy pero durante el año hay varios festivales por ejemplo ahora en septiembre ahora mismo hay el festival Bayreuth Baroque Opera Festival y el año que viene también durante dos semanas con música de la época del siglo XVIII con óperas y conciertos también por ejemplo en Semana Santa hay conciertos y hay un otro festival que se llama Música Bayreuth que es en mayo y junio durante más de un mes que hay muchas representaciones ahí en esa ópera y también hay por ejemplo el festival de piano en verano así hay varias ocasiones sí a mí eso de estar en ese teatro del siglo XVIII escuchando música del siglo XVIII me parece algo absolutamente irrepetible y Frank espero que la próxima vez que hablemos sea no te voy a decir que en un palco de la ópera porque tendremos que estar callados escuchando pero allí en Bayreuth para poder disfrutar de algo tan único y tan especial como es esa ópera y volvemos a conocer un poquito de ese patrimonio de la humanidad que también es industrial haciendo una parada en los montes metálicos donde nos va a contar un poquito más de cómo es todo esto Juan Carlos Barrientos experto en patrimonio Juan Carlos los montes metálicos son uno de los destinos turísticos alemanes que yo creo que es menos conocido en España así que necesitamos que para empezar nos expliques dónde están y cómo se puede llegar hasta allí bueno los montes metálicos son una región UNESCO inscrita al patrimonio mundial se encuentran ubicados más o menos entre lo que es el estado de Sajonia y la región de Bohemia de República Checa entonces casi a la frontera y pues a esta región es fácil de accesar se puede llegar por vehículo desde Dresde o desde Berlín bueno desde Dresde es una hora más o menos de carretera desde Praga son dos horas y es muy accesible por tren porque en Alemania generalmente todo está muy bien conectado por trenes entonces se llega hasta un punto en Chemnitz o la ciudad de Chemnitz o la ciudad de Dresde y de ahí se puede llegar fácilmente por tren y ahora que ya sabemos un poquito sobre cómo llegar donde está ¿qué nos vamos a encontrar a nivel paisajístico? Ah pues los Montes Metálicos es una región preciosa es un sitio pintoresco y empieza con montañas suaves y bosques densos y luego se va convirtiendo en montaña allá más agrestes hay valles preciosos un paisaje rural muy bonito la región es conocida por su belleza natural y es perfecto para andar en el verano por ejemplo haciendo actividades al aire libre como senderismo ciclismo y en el invierno ahí están excelentes sitios para hacer esquí también y por supuesto están estos montones de pueblos y aldeas mineras tradicionales de arquitectura preciosa justo sobre eso te iba a preguntar porque claro Montes Metálicos a mí me suena que es una zona con una tradición minera ¿esa tradición minera es accesible para el viajero? ¿se puede visitar a ello que sé minas antiguas abiertas o museos o lo que sea? Sí, claro que sí de hecho yo he trabajado en muchas de estas minas y la tradición minera es desde la Edad Media tiene 800 años de antigüedad desde que están trabajándose los metales ahí por eso está inscrito en la UNESCO y hay muchas de estas minas antiguas que han sido restauradas y están abiertas al público como museos también hay otros otros museos donde tienen artefactos de madera que reproducen las maneras que trabajaban el metal y pues en Freiburg hay unas minas de plata famosas están también en Altenberg está la famosa mina de estaño en Zimbald y se puede hacer con visitas guiadas a todos estos sitios En este podcast nos declaramos fans del turismo industrial así que esta opción nos encanta después de conocer la naturaleza que nos has contado un poquito todo esto de las minas ¿qué ciudades podemos conocer recorrer tienen un interés especial? Bueno yo les mencionaba Freiburg que es como la capital de los montes metálicos la arquitectura es preciosa tiene una catedral famosa y tiene una universidad de minería que es de las más antiguas del mundo también también está la ciudad de Annabelle Buchholz que tiene también una hermosa arquitectura medieval y es preciosa para Navidad por ejemplo también tiene una catedral famosa y está Seisen que este es un secreto de las montañas metálicas que ni siquiera muchos alemanes lo conocen porque ahí hay una producción artesanal de madera o sea ahí fabrican figuras y adornos navideños en madera tradicional y el paisaje en Seisen es precioso Precisamente te queríamos preguntar también por la Navidad que hemos hemos leído que es una época perfecta para visitar esa zona ¿qué es lo que la hace especial? ¿qué es lo que pasa allí en Navidades para que sea un destino tan interesante? Bueno hay muchas tradiciones asociadas con la minería que se mezclan con la Navidad en esa región y que aquí en Alemania se han convertido parte de lo que es la tradición navideña desde el edad por navideño hasta el famoso cascanueces por ejemplo que lo producen en esta ciudad de Saipen yo me quedé sorprendido cuando visité el museo de juguetes tradicionales en Saipen y ahí tenían el museo del cascanueces también y pues hay muchas festividades por ejemplo la marcha de las antorchas cuando llegan los mineros de regreso a las ciudades los mercados navideños son preciosos y mucha artesanía también mucho todo el decorado precioso navideño y por supuesto casi siempre está nevado entonces es aquel paisaje como de postal navideña la verdad que es la mejor región de Alemania o de Europa Central diría yo para ir a conocer en época navideña ha sonado espectacular ya nos estamos preparando ya es que la siguiente fecha es la navideña estoy poniendo el abrigo ya Juan Carlos Barrientos experto en montes metálicos muchísimas gracias por darnos a conocer este pedacito tan interesante y tan bonito de Alemania claro un gusto espero que muchos puedan llegar a conocer esta región Carmelo ¿cómo te quedas después de recorrer tantas paradas con tanto patrimonio tan interesantes? pues ha sido un placer la verdad tenemos que decirlo los tres programas que hemos hecho sobre el patrimonio de la humanidad en Alemania han sido una gozada porque a mí lo que más me gusta de estas cosas no es solo viajar que también pero hay de alguna forma descubrir que es lo que hemos estado haciendo en estos programas hemos hablado de muchos sitios que nosotros antes no conocíamos y que son verdaderamente interesantes y que os recomendamos que vayáis que reviséis los dos episodios anteriores y que vayáis a todos estos sitios porque de verdad de verdad estamos seguros de que os van a encantar Carmelo llega nuestro momento favorito que es el de las ofertas de Travel Zoo ¿cuál es la primera? la primera de estas ofertas es una de esas cosas que nos gusta de descansar de relajarse y en fin de disfrutar de un hotel en este caso es el hotel Talaso Cantábrico Las Sirenas que está realmente bien y la oferta incluye dos noches en habitación doble para dos el desayuno para los dos una cena por estancia y un detalle de bienvenida y por supuesto lo mejor de todo claro que es el acceso al circuito termal de talasoterapia pues eso uno por persona a distancia que está muy bien todo alucina por 129 euros para dos personas que es más o menos un poco más de la mitad de lo que te costaría si no fuese gracias a esta oferta oye pues está muy bien esa escapada por Galicia para la segunda nos ofrece otra escapada también que está muy cerquita una escapada de esas románticas siguiendo en este caso las huellas de Dalí en un hotel boutique en Cadaqués una oferta que incluye una noche de alojamiento para dos personas en el fin de semana la estancia mínima es de dos noches así que genial ideal una doble superior con balcón o terraza es decir con unas vistazas con un desayuno incluido para dos personas copa de cava por persona y estancia como detalle de bienvenida que eso siempre está muy bien y todo esto desde 199 euros por persona precio para dos personas luego si ampliáis todo el fin de semana os puede salir desde 398 es decir un ofertón como siempre que hablamos de travel zoo que lo conocer una de esas ciudades interesantísimas de un país tan increíble como es Italia pues conocer Milán atención por solo 159 euros con dos noches de habitación y los vuelos la oferta es bueno fantástica en octubre sale un poco más caro 219 en noviembre y diciembre desde 169 pero en enero ya te sale con ese pedazo de precio 159 euros dos noches y vuelos entre varias ciudades de España y Milán pues en la siguiente oferta travel zoo y ha echado el resto nos ofrece un gran viaje uno de esos grandes viajes que nos encanta en este caso a Japón durante 10 días que entre ellos pasa por Osaka Kyoto y Tokio es decir un viajazo clásico a Japón con vuelos internacionales desde Madrid y Barcelona incluidos ocho noches de alojamiento tres son en Osaka tres en Kyoto y dos en Tokio con traslados desde el aeropuerto Osaka hasta el hotel también al hotel de Tokio hasta el aeropuerto o sea que todo eso está genial así nos olvidamos de otras cosas seguro de viaje también que no está nada mal y desde qué precio pues fijaos porque es un ofertón desde 998 euros pues qué mejor para descansar de ese maravilloso viaje a Japón que un viaje a Mauricio a un hotel fantástico de cinco estrellas por supuesto en el borde bordísimo del mar y a un precio también inmejorable 1849 euros por persona que supone un descuento de hasta el 45% por supuesto incluye los vuelos incluye además siete noches en una junior suite y bueno pues régimen de media pensión además o sea que estás allí y tienes la mitad de las comidas hechas como digo un viaje fantástico en cualquier momento y si lo haces para descansar de ese viaje a Japón pues ya maravilloso y ya sabéis que si queréis recibir estas ofertas como Carmelo y como yo solo os tenéis que inscribir con vuestro correo electrónico en la página web de TravelZoo en TravelZoo.com o en TravelZoo.es Carmelo y ahora me vas a llevar a un sitio muy especial el Monasterio de Piedra que lo primero que tienes que decirme es dónde está pues efectivamente porque es uno de esos lugares que está un pelín lejos de todo está en un pueblo que tiene solo unos 300 habitantes que se llaman Nuevalos que mira que nombre más bonito por cierto y qué pequeño el pueblo sí sí es 300 y pico habitantes según la wikipedia mirada esta misma mañana que es donde yo compruebo estas cosas o digo ahora bueno Nuevalos está en la provincia de Zaragoza pero está a más de una hora de la capital y está digamos lo más cercano que hay es Calatayud que está también a media hora lo más cercano no es tan cercano y también Alhama de Aragón que es un pueblo que también tiene así como balnearios y tal y tiene cierto nombre de Madrid para aquellos que nos escuches aquí en Madrid que sé que sois muchos está a 220 kilómetros es decir o sea es como un par de horitas de viaje relajado ah bueno mira me imaginaba yo no es una distancia tan lejana lo que pasa es que una vez allí pues como está muy en mitad de la nada oye pues ya ubicado el monasterio de piedra geográficamente ahora lo que me queda es saber su historia porque suena que tiene bastante historia bueno tiene una historia interesantísima no sólo porque además tiene varias etapas y en la que han pasado varias cosas allí que son relevantes e interesantes para empezar el monasterio de piedra es como todos habréis adivinado en todas las cosas un monasterio es un monasterio que se fundó a finales del siglo XII y que se fue ampliando y creciendo porque era un monasterio importante hasta ya entrado el siglo XVIII así que hoy en día tenemos allí una mezcla de zonas que están muy bien conservadas y zonas o incluso que han sido ya restauradas porque están también en uno de estos procesos eternos de restauración con otras que muestran a las claras lo que ha supuesto el paso de tiempo y no sólo del tiempo sino de algunos de los desastres que ocurrieron por allí porque fue un monasterio que por ejemplo en la guerra de la independencia española sufrió mucho como tanto patrimonio artístico español que hay que decir que nuestros vecinos franceses lo trataron muy mal no se lo vamos a tener demasiado en cuenta porque ha pasado ya mucho tiempo pero hay que dar eso y las fresas es que es la verdad es que es la verdad nunca lo olvidaremos y bueno pero a pesar de eso ha conservado algunas cosas que realmente siguen siendo muy bonitas por ejemplo tiene una sala capitular gótica que es preciosa es realmente muy espectacular muy bonita a mí me gustó mucho y además a mí me gustan estas cosas que están parte ruinas parte no porque por una parte la ruina es bonita tiene cierto encanto romántico y por la otra lo que está entero como que parece que lo aprecias más claro de esto se salvó sí sí y bueno una de las cosas estamos hablando de historia una de las cosas de esas cosas que se conserva del monasterio es la cocina que es un sitio yo creo que diría me atrevo a decir capital en la historia de la humanidad así tirando por lo bajo ¿vale? buen titular y lo fue porque allí en esa misma cocina fue el sitio en el que en 1534 se preparó por primera vez el chocolate a la taza me encanta me encanta oye no no hablo completamente en serio esto es un hito histórico me encanta y me recuerda a los comienzos de estos podcast cuando tú acudes ahí a una fecha y la verdad que esta me la voy a guardar es que es un momento estelar lo digo ahora hablando en serio es una cosa importante bueno lo consiguieron añadiendole azúcar canela y vainilla aquel chocolate que hay que recordar que el chocolate que venía de América era una cosa super amarga como es el chocolate puro y para los paladares europeos pues había que que refinarlo un poquito había que darle ese toquecito y allí fue el primer sitio en el que lo hicieron anda pues mira esto no lo sabía yo y seguro que muchísima gente tampoco pero por lo que sí se conoce un poco de él estás de acuerdo conmigo aunque no supieses totalmente fundamental me parece muy bien que lo hayas destacado pero una cosa que sí se conoce más del monasterio de piedra yo creo que es el parque que lo rodea pues sí porque al final lo cierto es que monasterios tenemos muchísimos en España hay algunos que son verdaderas maravillas algunos incluso que no son muy conocidos y tienen unas visitas alucinantes estoy por ejemplo pensando en Tordesillas o en Las Merindades que estuvimos no hace mucho hay dos monasterios de monjas clarisas que son increíbles pero este bueno pues fue desamortizado en 1836 y sufrió mucho como digo y entonces quizá el monasterio no sea tan excepcional como el parque que sí que es algo que es bastante raro en nuestra historia cuando hay esa desamortización y el monasterio pasa a manos privadas pues llega ahí un señor que empieza a pensar que a esto hay que sacarle dinero pues porque me ha costado una pasta y no que hay que hacer negocio y entonces empiezan a crear un producto turístico y reforman lo que eran las huertas del convento por cierto vaya pedazo de huertas y crean un parque crean un parque artificial pero que no todo es artificial porque las cascadas del río Piedra que son lo que hace yo creo que un poco más famoso este parque esas sí que son naturales no es que hiciesen allí digamos desviasen el río para crear no no las cascadas son naturales los monjes pues estaban por ahí con su huerto y fíjate hay unas cascadas pero este hombre el creador de este parque les vio esas posibilidades y entonces creó una cosa en la que haces una visita y vas viendo las distintas cascadas y es pues eso una mezcla que a mí me gusta mucho de natural y artificial de una creación artificial para poder contemplar mejor lo natural la gran estrella de todas formas son esas cascadas hay algunas que la verdad es que son muy grandes o sea te llaman mucho la atención y son bastante aldas son diría que incluso violentas o sea de estas que el agua cae como a borbotones hay un torrente importante y hay otras en las que son como más pequeñitas pero tienen muchísima gracia que parece que el agua se esté como deslizando como no cayendo sino como deslizándose pegada a la piedra la verdad es que todas son muy bonitas quizá la más espectacular es una que se llama la cola de caballo como se llaman yo creo que tres millones de cascadas en el mundo hay que decir que la gente no ha sido muy original pero bueno esta cascada es bueno pues tiene la clásica forma que hace que le den ese nombre y no es solo la cascada que es bastante alta sino que tú la puedes ver desde una gruta impresionante digamos la cascada o sea es un poco elemento vaticueva para que se haga la gente una idea la cascada tapa un poco la boca no completamente y tú la ves desde dentro y ver pues todo ese enorme torrente de agua cayendo desde bastante desde mucha altura desde dentro de la montaña la verdad es que es una experiencia bastante impresionante hombre es que yo me imagino que todo esto encima estando al lado de un monasterio como el monasterio de piedra supongo que lo que sobre todo crea es un ambiente muy especial pues mira si yo fui era a principios del invierno si no recuerdo mal y no era el momento más bonito para admirar el parque pero si tenía una ventaja que es que pese a ser fin de semana estábamos por allí cuatro y el del candil o sea bueno y a nivel fluvial también eso sería un espectáculo efectivamente y había mucha agua había poca gente y ese día con muy poca gente y a pesar de que insisto no era el momento en el que la naturaleza estaba más esplendorosa a mí me pareció un sitio con mucho encanto un sitio con ese toque romántico de al final la época también en la que es creada el parque que tiene también un aire antiguo como no sé una cosa un poco extraña a mí también me recordaba o sea me daba como que tenía una especie un toque de locura medieval de estas cosas pues sí también relacionadas con el romanticismo un poco de misterio a mí me hacía pensar y no digo que se parezca al famoso jardín de monstruos de Bomarzo de este noble italiano que es también una cosa así como rara fuera de tiempo y seguro que muy interesante yo no conozco ese jardín pero de lo que he leído de lo que he visto me recordaba un poco no que se parezca sino que genera un ambiente parecido la verdad es que es un sitio que es una gozada pasear que yo creo que le puedes dedicar bastante tiempo que por cierto no lo hemos dicho tiene hoy un hotel que también pues te puede servir para quedarte y conocerlo por la noche y vivir esa naturaleza en el propio monasterio sí sí en el propio monasterio parte del monasterio se dedicó desde además desde muy pronto a convertirse en un hotel y entonces te da la oportunidad pues eso de conocerlo a distintas horas del día eso es una cosa que está francamente bien así que la verdad me parece una visita yo creo que en su tiempo me parecía que tenía más fama hoy me da la sensación de que es un destino no voy a decir que olvidado pero como menos en la agenda y que desde luego yo recomiendo a nuestros oyentes que lo visiten pues ahora en otoño por ejemplo debe estar precioso sí oye pues que gran ruta hemos hecho hoy no solo aquí porque es que venimos de un largo recorrido también por Alemania así que terminar el viaje en un monasterio descansando con todos estos alrededores este parque me parece y tomando chocolate bueno ya sabéis que con chocolate a la taza sin chocolate a la taza como sea os esperamos la semana que viene con más destinos con más aventuras estamos en todas las aplicaciones de podcast seguidnos suscribíos escribidnos también al correo electrónico elplaceredeviajar arroba libertadigital.com y la semana que viene más en solo 7 días más destinos más entretenimiento y más cosas que ver elplacer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcast de Libertad Digital y Es Radio instala nuestra aplicación para iOS o Android entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox Apple Podcast o Spotify y elplacer de viajar